Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Alien Isolation Tenemos que encontrar el ascensor a Sicson Communication Tengo que decir que me han matado ya unas 3-4 veces Y no precisamente un alien, sino unos malditos Susto, cojones Sino un humano, o mejor dicho unos humanos que están ahí campeándome la asistencia A la madre que los parió, en serio Vale Vale, está allí la pavo, ¿vale? Ya hay una mujer Vale, que justo cuando me acerco, justo cuando paso de esta escalera Me detecta Y viene a buscar, bueno, va a buscar ayuda Viene con otros dos pavos y al final No sé, me tiene un poco hasta la peli ¿Ves? Me ha visto Así porque sí, no tiene mucha lógica No me deja correr, ahora sí me deja correr ¡Corre, compañera, corre! Vale, tenemos que coger esto de este cacharrito de aquí Que es un... Eso, un sintonizador de asceso Tú a tu ritmo, ¿vale? Tranquila Vale Vale, una célula de datos A ver, ¿dónde está esta célula de datos? No tengo ni idea, la verdad Vale, no tengo por aquí Viene por detrás mía, ¿vale? ¿Ves? Salvajes ¿Por aquí no he ido yo? A ver, ¿dónde es? Ah, pues por aquí no he ido yo Vale, pues mira, creo que es por esta zona Diré que es por ahí, por ese lugar Por donde tengo que ir Por donde va a estar esa... Célula de no sé qué Esto está cerrado, ¿verdad? Dispositivo no válido Perfecto Vale, estoy escuchando aquí a mi derecha Arriba Esperemos que no sea un tío Ah, es eso Vale, que está medio roto Vale Esto es para reprogramarlo What the fuck Reprogramar Bla, bla, bla Perfecto Ah, lo puedo quitar Vale Esto es para que haga más ruido, ¿verdad? Me cago en la vida de Carmen Me ha visto Vale, vamos por aquí, ¿verdad? Vale ¡Hostias! Qué susto me ha dado Me ha matado, ¿verdad? Dos mil años más tarde Corre, amigo, corre Otra, que hay cuatro What the fuck Vale, sé que antes me he campeado, ¿verdad? Si es justo para aquí, a la izquierda Amigo, no me veas Vale, creo que es por aquí Diría que es por aquí Vale, creo que Vale, he llegado hacia otra zona ¡Dios! Después de otros dos, tres intentos más Vale, creo que es por aquí Mind frame system La madre que me parió Que, 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 uff Creo que se fue hacia abajo Venga Yo por ahí no voy Ni hablar ¿Cómo? Vale, sí es por aquí La madre que me parió Tiene tu herramienta Si no funcionaba Busquemos otra manera de subir Llevamos demasiado Vale, pues yo voy a seguir bajando, ¿eh? Dios, he escuchado algo Que no me ha gustado nada, ¿eh? Vale, pero aquí no es Vale, pues Está por aquí el puto alien Super guay, la verdad Vale, lo acabo de Estoy cagado Estoy cagadísimo, bro Vale, pues Está justo aquí delante, ¿verdad? Sí Nada, por si no fuera poco Tres humanos Que lo único que quieren hacer Es matarte También hay Un alien por aquí Joder, qué miedo Si es que lo tengo ahí arriba Lo he escuchado ¿Está aquí? Sí Se que lo estoy escuchando Bueno, no sé si es Igual es soldado No sé qué es La verdad es que se llama ¿Me deja guardar? ¿Me deja guardar? Vale Vale, pues Parece ser que hemos podido guardar ¿Alguna célula de energía? Hola ¿Esto qué es? Poca potencia A ver que me parió Oh, revolver Uf Dios Has conseguido el revolver Seleccionan el menú radial Vale Bueno, he dicho las selecciones, ¿no? Pero bueno Ah, vale Ah, vale, vale Que lo tiene guardado Vale, vale Tarjeta de acceso Perfecto ¿Hay más cositas? Poca potencia Me parece estupendo La verdad Vale, hay un librito Que no me sirve para nada Vale, tenemos que seguir por aquí, ¿verdad? Sí, según esto nos dice Que seguir por aquí Nos deja guardar Joder, qué puto miedo Vale, según esto nos dice De esperar Tenía que haber cogido la pistola Pero es que No me enfiaba, la verdad Tío, es que creo que está ahí dentro Estoy cagado Joder Joder ¿Por qué soy tan tonto Y tiro cosas? Ostias Vale, ¿es por aquí? Ahí es por aquí Bomba de humo A ver Voy a esconderme Dios Me empieza a dar mucho miedo Este juego Tengo seis balas de revólver ¿Servirán para algo? No lo sé Vale, he cogido todo lo que había ahí Vale, tengo que encontrar posibles Vale, no me caen más cositas Tengo que encontrar posibles escondites Hay uno en esa mesa Justo debajo Sebastopol World Archivo No sé qué Vale, aquí tengo otro debajo de esta mesa Perfecto ¿Esto qué es? ¿Esto sirve para algo? No, ¿verdad? Vale, vale Solo para hacer ruidilla Y asustarme Perfecto Vale, ahí hay una taquilla La cual Sí me puedo meter en ella Guay Vale, pero no Sí puedo acceder ¿Se viene asusto? Está vacío Está vacío ¿Esto qué es? Estoy en el máximo de... ¿Por qué suenan tantas cosas? ¡Callarse, coño! Puto ordenador de los cojones Vamos a hacer cositas ¿Puedo hacer algo de aquí? No Eh... Nada F Me voy a curar No, no hagas eso Ah, que puedo pegar Me voy a curar un poquito Vale Está un poco muerto, ¿eh? Madre mía Todos los pinchazos Que me han pegado Vale, pero por aquí No he encontrado absolutamente nada ¿Y eso por qué? No sé Aquí nada, ¿no? Sistema no válido Vale Perfecto Qué raro Tiene que estar por aquí, ¿no? Hacer los datos en asistencia técnica Estamos en asistencia técnica Placa identificativa, ¿vale? ¡Ah! Puede ser que con esto ahora pueda abrir aquello Puede ser que sí, ¿eh? Jeringa, ¿vale? No sé qué cosas que no veo, tío Vale Piezas las tengo al máximo Pues nada No puedo hacer nada con eso Ah, por aquí puedo entrar, ¿verdad? Sí, pero eso ya es otro sitio No, no Tiene que ser justo aquí Tiene que ser aquí entonces Diría que va a ser aquí A ver Ahora sí que puedo entrar Con eso que he conseguido Después tenemos válido ¿Por qué no válido? ¡Hostias! No puedo entrar por ningún otro lado No Vayamos por aquí, pues ¡Hostias! Justo me ha dado a coño En esa cinemática Y extraña ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Maldita sea! ¿Por qué das voce? ¡Pero no hagas ruido! ¡No! Sí, ahora sí funciona Ahora sí Claro, obvio Tío, ¿qué es esto? ¿Qué cojones es esto, tío? Estoy cagado Te digo, en serio No sé qué tengo que hacer Estoy cagadísimo, bro Estoy cagado Vale, vale No puedo meter ¡Hostias! Dios Estoy asustado, tío ¿Y ahora qué? ¿Ya está? No sé qué hacer, la verdad Sí, muy bien No sé Estoy ahora mismo un poco Paniqueando, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Vale Vale, pilatea el ascensor Que va a Six... A Six... No sé qué Vale, tengo que tomar por saca Ahora tengo que pasar Por un montón de habitaciones, tío ¿Era por aquí? Vale, sí Sintronice con mouse Y usa el teclado ¡Eh! ¿Cómo que el código del resto? ¿Cómo que detecciones? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Pero qué es? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Yo tengo que hacer esto? What the fuck ¡Ah! ¡Hostias! Claro, es que acabo de entenderlo Vale, joder Especialmente de ahora Por fin ya lo he entendido No será que tenía que hacer un puzzle Pensaba que simplemente tenía que darle ahí Y ya está ¿En serio? ¿Voy a tener que subir arriba del todo? Vale Pues ya hará más facilito, creo ¿Dónde era? A la E No Al mouse Aquí Es Este Este Y Este Vale Joder, a ver No es tan difícil Pero Bueno, realmente es fácil Pero realmente tiene que saber cómo funciona Si no es un poco F, la verdad ¿Esto qué es? Reproducir audio Vale, está para reproducir un audio ¿Esto qué es? Una Cosa ahí muy chula, la verdad ¡Wow! ¡Qué susto me ha dado la puerta! La Nostromo hizo que el ordenador central lo borrara O los datos han sufrido daños antes de llegar aquí Vale, es para aquí, ¿verdad? Si, tengo que subir todo esto Etc, etc, etc Vale ¿Podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? Vale Vale, puedo guardar la partida ¿Puedo, verdad? Vale, puedo guardar la partida Madre mía Madre mía, por fin Ahora ya voy más Menos tenso, la verdad Joder Dios mío Vale, esto ya es otra cosa Vale, era por aquí abajo Luego tendríamos que subir Ya que hemos bajado Desactiva el cierre de seguridad Desactiva el cierre de seguridad Vale, tengo que ir a tomar por saco ¿Aquí hay algo? No, no hay nada ¿Aquí puedo hacer algo? No, ¿verdad? No, puerta cerrada, nada Vale, es por aquí exactamente Donde hay tantas cositas así Guay, cirulas Vale Dos Este Este Y este Vale Claro, lo he dicho Una vez que ya sabes Cómo va el sistema Perfecto Pero si no es en plan ¿Qué demonios tengo que hacer? ¿Sabes? Es un terminal de acceso A ver si pone interesante O sea, información interesante Jefe La buena noticia es que llevo Archivado el 80% Del sistema interno De correos Bla, bla, bla Vale Vale Tirando un poco por encima ¿Vale? Nada, esto es un poco absurdo Vale, le he dado sin querer para atrás Quiero volver, amigo Venga, vuelve, vuelve Venga, ahí Busca, busca Ah, se ha quedado pillado Perfecto Vale, pues Perfecto Vale, se ha quedado pilladito Vino otra vez para otro lado Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, gracias Un hito A ver La desolación del aislamiento Vale Aquí en principio no hay absolutamente nada Vale Tengo que darle a Atrás Audio No hay audios Sistema No hay sistema Nada Pues una pérdida de tiempo esto de aquí La verdad Vale Tengo un sitio para esconderme Aquí no puedo Aquí sí ¿Veis? Es que hasta que no te acercas No sabes que hay algo ahí, ¿sabes? Vale Control de facilidad La primera vez que escucho es eso, la verdad Vale Un montonazo de piezas Joder Ha sido tenso el momento ese, ¿eh? No voy a engañar Ha sido muy, muy tenso ¿Es por aquí? ¿Es por aquí atrás? ¿Se compone esto? Aquí hay algo ¿Ves? De si te va a decir de seguridad O sea Me pone aquí O sea, con todos los ordenadores que hay Quiere que vea este, ¿sabes? Dios Dios Dios, qué pedazo de monstruo, tú Se ha vuelto a ir La madre que lo parió La madre que lo parió, tío Bailo Joder, la mierda La música no vea, tú Joder En serio Es que no me apetece hablar nada Es que no me extraña Está todo el rato agachado, tío Todo el rato agachado Vale, tenemos que ir para aquí, ¿verdad? Petear el ascensor Petear el ascensor Vale, pero eso es por el otro lado O sea, eso hay que ir hacia arriba Porque por aquí creo que no podemos hacer nada Vale Joder Estoy cagado Cagadísimo No sé si es aquí O es arriba del todo, la verdad Eh... Respiratea No tengo ni idea La verdad, estoy un poco perdido ahora mismo ¿Cuánto hay esto? ¿Un sensor? ¿Y esto? Ah, otro sensor Perfecto Pero, ¿por qué hay esa música tan... Así, tío? Joder Me voy a ver el móvil La mega parió Es que si por mí fuera estaría todo el día guardado Todo el día Es que no, te digo No voy a avanzar nada Si sigo así Sí, sobreescribe Sobreescribe Vale Vale, entonces es Salimos Es que no sé si tenemos que ir al control de seguridad hotel nuevo ¿Sabéis? No puedo hacer nada, ¿verdad? No puerta cerrada ¿Sabéis? Que no sé si... Dios No sé si tengo que volver de nuevo aquí Por si hay algo Igual puedes ir por aquí Facility control Aquí no puedo hacer nada Vale, aquí puedo abrir una puerta Y aquí... Nada Esto es para simplemente comunicar, ¿verdad? Sí, es para comunicar un pasillo Es que no sé si este pas... Espera, tiene el ascensor que va de... Pero sí, ese creo es el que está arriba Vale, pues A romperlo Sí, por favor Hazlo con mucho cuidado Vale Vale, pues Vamos a suponer que está el ascensor arriba ¿Vale? Lo he dicho, estoy cagadísimo, tío Era por aquí, ¿verdad? Sí Vale, sí Es por aquí Hay que ir hacia arriba Estoy cagadísimo, bro Ahí hay una cámara de seguridad La cual nos he terminado todo el rato Súper guay esta cámara, la verdad Dios El planeta ahí... Hostia, hasta luego ¿Esto lo puedo abrir ahora? Vale, sí que puedo Venga, vamos a sintonizar esto Aquí Vale, el primero es... Este Este Vale Ah, toma por saco Cometelo ahí al cabrón ese Vale Nosotros tranquilamente ¿Vale, amigo? Tranquilamente Vale, creo que... Sí, el ascensor es el que está aquí abajo Vale Ay Es susto, coño Joder No sé Me coges de primera No me cojas Pero no hagas eso Dios mío Venga Vale, vamos a aparecer a aquel lado ¿Verdad? Vale, tenemos que... Lo hemos hecho bien porque al final... Fíjate, lo hemos hecho muy bien porque hemos guardado ¿Vale? Aunque hemos dado un rodeo y tal Al final lo hemos hecho bastante bien porque hemos guardado Muy bien, caramelo Muy bien Ahí La prevención siempre Siempre prevención Así que tenemos que ir hacia arriba ¿Vale? ¡Dios! Cuanto nerviosismo Hostia Vale Hacemos el tema ese de sintonizar Al ladito guapo Que está súper fácil y súper chulo Vale Este Este Y este Perfecto ¿Ves? Facilísimo Vale, ahora tenemos que hacerlo todo en sigilo Como he dicho, no me gusta nada No me gusta nada No Soy malísimo con juegos de sigilo ¿Vale? Vale Mientras se va a cargar a todos A mí se me vale verga la verdad No sé qué es Vale, esto es para reprogramar ¿Vale? A ver si puedo hacer algo con el tema sonido Vale Hemos puesto para el tema del sonido ¿Vale? Hemos puesto Hemos quitado energía A Dios Hemos quitado energía A un sistema inestable que había Y le hemos desmontado a A la megafonía ¿Vale? Para que haga ruido Vale El pavo es aquí abajo ¿Vale? Yo te he encontrado Dónde está el alien ¿Dónde está el puto alien? Es aquí abajo no lo nuestro ¿Verdad? Sí Venga, venga, venga Corre, corre, amigo Corre, corre Está detrás mío Dios ¡Qué susto! ¿Y qué manejo más raro de armamento? Dios ¡Qué susto más! En serio ¿Qué armamento? O sea Qué raro el tema de disparar O sea Tienes que No sé Tienes que dejarlo pulsado Pero de una forma muy extraña Porque yo pensaba que es en plan No sé ¿What? Se descargaba por si acaso No sé Es muy raro, la verdad ¿Sabes? Directivamente Disparas así, ¿vale? Yo pensaba que iba a apuntar No, no Así Ah, un... Sí, por tú Un rey Necesito ayuda Por favor, siéntese Alguien En el instante Normal que Sixxon pierda la cámara Tengo Vale ¿Esto qué es? Vale, programación de acceso ¿Vale? Qué susto me ha dado En serio Qué miedo Vale Purificación Señal de cámara Nada, no hay cámaras Y acceso a la puerta Tranquilidad y seguridad Nuestros androides amigos Están diseñados Para ser reconocidos Inmediatamente Ah, que tiene tres Vale, el acceso a la puerta Son tres Ponerlo más alto Muchacho Nada, por aquí, ¿verdad? No, vale Con eso me aseguro Vale Hemos dado acceso a una puerta Ahora, ¿qué puerta ha sido? No sé realmente Pero bueno Creo que por aquí ya podemos correr Porque se ha quedado el otro arriba El Laling Aunque ¿Esto? ¿Qué? ¿Esta Sauma era ahí? Ahí va No sé si son androides O no sé Mierda son eso Vale, pero Si Consigue llegar a control De comunicaciones Vale, pues Por aquí hay alguien, ¿verdad? Me he echado de allí Pero creo que eso Estos son todos androides ¿Verdad? No creo que me hagan nada Los androides ¿No? Hola amigo Necesito ir a control De comunicaciones Es urgente Esa es un área restringida Es una emergencia ¿No te das cuenta De lo que está pasando? Pues no, obviamente Mira el cuello Muchas gracias caballero Ahora sí Vale Pero por ahí arriba No era verdad No, diría que no Eso no creo que sea Punto guardado Que se calle Que se calle Vale Vale Ojo Sensor de movimiento No Como mola tú El radarito guapo Mola Vale Ya sé cómo se usa Ojo Esto es al máximo Perfecto A ver si puedo Podemos hacer algo por aquí Vale Con este Creando Fabricado Perfecto Ya podemos coger Esto que es Terminar de acceso Vale Para un poquito más De historia En serio No sé vosotros Pero yo estoy muy cagado He puesto un cierre manual A la puerta Que va al piso de arriba No quiero ningún accidente Hasta que sepamos Qué está pasando aquí Vale Nuestro manifiesto Bla 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 Una castaña Para bajita Y Nada Estos son unos parguela Por favor Entiéndeme Así que Aquí ya sabían Lo que pasaba Vale Ah Ya estaría bro Claro Es que hablando Se entiende la gente Vale Tenemos una taquilla Bastante random Sinceramente Pero si estáis por algo Me están De una rabia Que vitila Susto Vale Vamos a visitar Un poquito Todo esto Vale No tenemos absolutamente Nada de este mapa Vale Vamos a poder abrir Este lado Venga Vamos a abrirlo ya Está guay El sistema Por ejemplo El sistema Las mecánicas y tal De abrir Están chulas Sinceramente O el sistema Así de hackear Pero es decirlo Está guay No es lo típico De dar un botón Y ya No Aquí tienes que darle A dos pulsados Luego a otro Está guay Algo más novedoso ¿Son duchas? Sí Esterilizar Sí Para esterilizar Qué bueno Qué chulo La señal en el borde Del sensor de movimiento Marca dirección De tu objetivo Ah Pero está un apesto Como 10 años más tarde ¿No? Sí Emisor de sonido Paga 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 Bueno Máquina Creo que soy Lo único Imbécil Que daría Máquina Esta de radio Una cadena Para Para que venga Ahí A la lente Coma ¿Dónde está esto? Qué guay ¿Dónde está? Una cápsula de escape O algo Creo que sí Una cápsula de emergencia O algo así Tirar de la palanca Vale Súper cual La verdad Botón derecho Al botón derecho Y ese Vale ¿Veis? Para abrir la zona Hay que darle A dos botones diferentes Mola Vale Pues seguimos por aquí Porque hemos venido Por ahí ¿Verdad? Sí Vale No voy a ir corriendo Que las prisiones No son buenas Aunque creo que por aquí No me debería haber nada Supongo Va a hacer recarga Qué bueno Gracias bro Eh Mira Hay gente ahí No quiero Busco otro modo de entrar Esto no puedo saquearlo ¿No? Tarjeta de acceso requerida Nada Pues ahí no puedo entrar ¿Verdad? No puedo entrar Pues por aquí Usar Venga Dame cosita Dame cosita Está guay esto Así no sé Un ojeto ahí Todo random Hola Voy a abrirlo ya Te vengo Te vengo A uno Ahora sí Vale Pues topa a mí Aquí sí que puedo abrirlo ¿Verdad? Venga Es internizador de tope Ahí estoy frente Ah Qué guay ¿Ves? Está guay Que vaya así Cambiando Mola Mola mucho De hecho Alguien está un poco Talado ¿No? O esto es el mapa No Está borroso Está borronado Creo Vale Pues yo también te quedes Para aquí Vale Espera un segundillo Sensor A ver Un segundito ¿Puedo hacer las baterías Para el sensor o algo? Sí Vale Podemos hacer cositas Vale Así podemos quitar Las cosas del medio Solución creativa Vale Puedo hacerlo Perfecto Mira pues sí Esto nos vamos quitando en el medio Así nos vamos quitando despacio Y Luego puedo ir cogiendo más cositas Me gusta Me gusta Vale Pagados hostia Joder No me hagan los androides ¿No? Vaya Pues ya no solo hay humanos malos Sino también un alien malo Sino aparte de eso Androides malos ¿Qué será lo siguiente? Que yo también sea malo Y de vez en cuando Tengo que escapar de mí mismo Joder Si consigue acceder al sensor Evita que te detecten Uy la cámara A ver A ver ¿Solo va hasta allí? Sí vale Ese solo va hasta allí Perfecto Vale Tenemos que hacer que esa cámara Pues Deje de funcionar ¿Vale? Es una cámara que tiene un sensor Bastante Bastante extraño ¿Verdad? Hola amigo ¿Qué ha pasado? Ah Puedo buscar el cadáver Perfecto Pues todo a mí Recargamos el arma a tope Vale Terminal de acceso Aquí si podremos desviar las cositas Ah No A ver Información confidencial Cooperativa Ha sido detectada Automáticamente en un mensaje Por bla bla Si tiene alguna pregunta Blenderla Bla 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 Error al leer BIOS Vale Me encanta El ojo de Apolo Uno de mis colegas Echa un vistazo Documentos Vale Vive en el 651 De silencia justica Josias Vale Vale Una mierda para ti Nah Creo que poca leche Así Poca información interesante Así al menos al leer Por encima ¿Vale? Vale Está allí el robot asesino Asqueroso ese Supongo que no podremos hablar Con él amistosamente ¿No? Tenemos que hacer algo por aquí Consigue acceder al ascensor Que Evita que te vean ¿No? Pone por aquí Ah mira Hola amigo Corre amigo Corre Era por aquí Si Corre amigo Corre Corre Venga Llama 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 Nos agachamos aquí un poquito Mientras esperamos a esto Que son largas esperas Interminables Creo que ya viene Ya viene Ya viene Vale Perfecto Vale Vamos avanzando Vamos avanzando Poquito a poco Me gusta Estoy cago de miedo No digo Mentiros Y las balas Solo me tengo tres Me parece un poco extraño ¿No? Si he recargado bastantes veces O sea he recargado Y... Me Ingredients Mecipher Meveda Me 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 Gracias.